Aplausos Me hago ateo ¿Quién va? Eso lo digo yo ¿Quién va? Mas lo he dicho yo primero Ya está empezando a chulear que tío me arrastro a gero Xuri, te vas a callar Vaya tajaita que tienes ¿En qué quedamos? ¿Quién va? Yo voy Pon cuanto llegue, te viene ¡Ja, ja, ja! ¿De dónde debe venir? ¿De dónde ha dicho que va? ¡Chuleño! Déjame a mí, a ver si me puedo explicar ¿Queréis decir quién sois vos, vos? Os lo tendrá que contar Luis Mejía ¡Viva Dios! Demostrad que es cierto eso Demostrad que Mejía soy o por mi honor os advierto que un espadazo os doy Soy Mejía, de verdad ¿Pero cómo lo sabemos? ¿Pero no os lo he dicho ya? ¿El que jugaba de extremo? Ya está habiendo tanta broma Yo os demostraré, juerguistas que donde las dan, las toman Este es el centrocampista ¡Qué tremenda felonía! ¡Juro que a mataros voy! ¡Pero por Dios, Buen Mejía! ¡Es que no me conozóis! Don Juan Tenorio ¿De Cami? ¡Dad pruebas de que sois vos! ¡Haced verdad esta dicha! ¡Oíd mi pronunciación! ¡Veía que pasa, vicio! ¡Venid que en mis brazos yo os estreche! ¡Ahora mismo voy para allá! ¡Me cago en ese! ¡Vamos! ¡Ay, Mejía! ¡Mejía! 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 Hace un año que partisteis y he de deciros muchachos que os veo igual que os fuisteis ¿También no fuimos borrachos? Aquel día nos acostábamos a ver en el plato de un año cuántas mujeres amábamos ¡Te da llevado un desengaño! ¿Te han cerrado? ¿Tan larga es vuestra lista? ¡Como desde aquí a Sevilla! ¡Sin coger por la ortopista! ¡Ja, ja, ja! ¡La mía no queda atrás! ¡Llega hasta... Puente Vaquero! ¡No llega ni a Puerto Real! ¡A cortar Puente Estillero! ¡Cospe en molotón! ¡Dos cojones! ¡Venid de nuevo a mis manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mejía, Mejía! ¡Tenorio! ¡Cuánto os estimo! ¡Don Juan Tenorio! ¡Mi hermano! ¡Don Luis Mejía! ¡Mi primo! ¡Ja, ja, ja! ¡En fin, Tenorio! ¡Cuánto he esperado este día! ¡Y la lista! ¿Me la dais? ¡Dame otro abrazo, Mejía! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mejía, mejía! ¡Vale, ya está! ¡Me vais pareciendo a mí ya pesado en demasía! ¡Me he robado hasta el de Ney! ¡Y eso que entonces no había! ¡Ja, ja, ja! ¿Podré ver la lista al fin? ¿No te va a dejar caer? ¡Puere un tío de postín! ¡Venga, esos de papá! ¿Y la bolsa del dinero? ¡Era un pequeño zurrón de monedas casi entero! ¡Ya la liaste, gorrón! ¡Ja, ja, ja! ¡Era como la de vos! ¡Y si es la misma! ¡Yo os juro que de esta hay un montón! ¡Son de todas veinte durros! Difícil será que un día dé con ladrones más memos. ¡Pone L. Mejía! ¡El que jugaba al extremo! ¡Venga, la bolsa, canallas! ¡Está bien, Mejía, está bien! ¡Dale la bolsa a este hombre! ¡Dale la bolsa a este hombre! ¿Pero las monedas qué? ¡Esa no lleva en tu nombre! ¡Ya se me ha acabado el romp! ¡Fin de la presentación! El cuarteto de ropa... Ruego, don Juan, me dejéis ver más de cerca esa lista donde anotadas tenéis a todas vuestras conquistas. ¿Quisiera usted rotejar las amorosas con tiendas? ¡Exactamente! ¡No la vaya extravía que hay que declarar la hacienda! ¿Cómo es para declarar? ¡El hijo de la gran china es capaz de desgrabar las retenciones de orina! ¡Doña Ana de Calatrava! ¡La que tiene asilas! ¡Vamos, contadme ese hecho! ¡Tiene las manos normales! ¡Lo que tiene es mucho precio! ¡Qué bueno! ¡Contad! Un día me la encontré saliendo de una taberna le dije... ¡¿Dónde va usted con esos pedazos de piernas?! ¡Vamos, por favor, Tenorio! ¡Omití de esos detalles! ¡Pasemos al dormitorio! ¡Está bien! ¡Dejemos la calle! ¡Poná, le quité el vestido! ¡Le quité el vestido! ¡Le quité el vestido! ¡Le desaté el miriñaque! ¡Le desató el miriñaque! ¡Le desató el miriñaque! ¡El corsello había caído! ¡Y cuando el corpiño baja! ¡Os lanzasteis al ataque! ¡No! ¡Se lastimó con la faja! ¿Acaso estabais allí? ¿Cómo sabéis vos eso? ¡De la calle al dormitorio! ¡Y él siempre va junto a mí! ¡Por si hace falta refuerzo! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Pues nada! ¡La faja le quito! ¡Yo me había quitado el calzón! ¡Yo lo vi! ¿Verdad? ¡Y Don Juan os lo suplico! ¡Al fondo de la cuestión! ¡De la calle al dormitorio! ¡Ahora que al fondo! ¡Mea! ¡Cosas íntimas, Tenorio! ¡Señale una ecografía! ¡Fuera bragas y sostén, Tenorio! ¡Y la cara os cruzo! ¡Si no la describís bien! ¡Si es que tenía un traje pulso! ¿Es que queréis darme día? ¡Dios! ¡Me rechinan los dientes! ¡Táquilízate, Meía! ¡Y no sea tan caliente! ¡Desnudos los dos! ¡Pardier! ¡Avanzad la situación! ¡Meía! ¡Me desmayé! ¡Se le bajó la tensión! ¡Ja! ¡Me pasa muy a menudo! ¡Y la verdad es una pena! ¡Cuando ya estamos desnudos! ¡Se le corta la faena! ¡Ja, ja! ¡Pero entonces no vale que en la lista se incluyera! ¡En que éste se desmaye! ¡No implica que no caerá! ¡Ja, ja, ja! ¡Si Don Juan se desmayó, parece imposible! ¡Vaya! ¡Para eso estaba yo! ¡Que nunca se merece un año! ¡Ja, ja, ja! ¡Entre más se llora el juego! ¡Ah! ¡Don Juan, perdonad que os diga! ¡Y se ha metido un extranjero igual que pasa en la liga! ¡Seguid! ¡No m'ansia! ¡No m'ansia! ¡No m'ansia! ¡No m'ansia! ¡No m'ansia! ¡No m'ansia! ¡La modelo Cindy Crawford! ¡Pues sí que está buena esta! ¡Vamos! ¡Contadme ese caso! ¡Fue en Hollywood! ¡En una fiesta! ¡Me dijo la americana! ¡Dedícame una coplilla! ¡Pues tus canciones me agradan! ¡Sólo por ser tan sencilla! ¡Lo vi! ¡¿Y qué le dijisteis vos?! ¡Te había dedicado a un mojón! ¡Estaba pipaito! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aun así ella sucumbió! ¡Es para volverse loco! ¡Como no entiende español se pensó que era un peropo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dolores Fuentes Mejía! ¡Pero Tenorio! ¡Es familia mía! ¡No te enfades todavía, Mejía! ¡Yo que sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tamara Mejía Fuentes! ¡Pero Tenorio! ¡Es mi hermana! ¡Y te enfadaste tú antes! ¡Por una prima lejana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero esto sí que me enoja! ¡Dios Santo! ¡Mi prometida! ¡Doña Ana de Pantoja! ¡Venid para acá enseguida! ¡Decidme si es cierto esto! ¡Vamos a consultar a Fisia y enseguida te contesto! ¡Sí! ¡Mejía! ¡Lo siento, Fisia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Denorio! ¡Sí! ¡Venganza juro! ¡Vale! ¡Cuánto me habéis humillado más lo pagaréis seguro! ¡Vale, Felipe González! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucho me habéis humillado más lo pagaréis seguro! ¡Eh! ¡Que yo estaría desmayado, eh! ¡Vamos! ¡Decidme quién fue que le haré una buena raja! ¡Seguro que ha sido él! ¡Yo tengo la atención baja! ¡Chuti! ¡Contestadme vos! ¡Contestadme vos! ¡Contestad... ¡Chuti! ¡Contestadme vos! ¿Quién yació con Doña Ana? ¡Yo qué sé lo que es yació! ¡Yo nada más me fui a la cama! ¡Ja, ja, ja! ¡Este episodio me mata! ¡La faena ha sido buena! ¡La estocada no fue buena! ¡Nada más que fue un mete y saca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sólo eso! ¡En fin! ¡Pudo haber sido peor! ¡Yo no hubiera soportado que Tenorio, ese bribón, me la hubiera desgraciado! ¡Una suerte para mí que se hubiera desmayado! ¡Pero luego volvió en sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y se la llevó a la cama! ¡Dime no, te mataré! ¡No, Mejía, no! ¡De cama nada! ¡Ah! ¡Yo creo que yació en pie! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cielos! ¡Mi honra mancillada! ¡Mi honor puesto por los suelos! ¡Mi prometida humillada! ¡Ya no encontraré consuelo! ¡Pobre de ti, Luis Mejía! ¡Esta carga has de llevar por el resto de tus días sin que puedas descansar! ¡Todos los días de tu vida! ¡Desde lunes a domingo! ¡Santo Dios! ¡¿Qué puedo hacer?! ¡Puede meterte a vikingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Para aún os burláis de mí! ¡No soportaré esta ofrenda! ¡También te puede buscar un trabajito en las ventas! ¡Ja, ja, ja! ¡No soportaré más risa! ¡Soy hijo de Alonso Mejía! ¡Desenvainad! ¡Tengo prisa por vengar tal pelonía! ¿Que tú eres hijo de quién? ¿Queréis ver de quién es hijo aquel que la vida os quita? ¡De don Alonso Mejía! ¡Sí! ¡Oh, vicia querida! ¡Ja, ja, ja! ¡Fin de la parodia! La parodia del Cuarteto Derrota, el Cuarteto Windows 95 Los amores de Don Juan Tenorio y los celos de Don Luis Mejía Mucha teatralidad en estas parodias La verdad es que yo de repente me parecía que estaba en noviembre Vamos a escuchar a los cumples Atención que ya cantan bien los miembros del cuarteto Cuando yo era pequeñito los dibujos animados Iban siempre de ratones y de gatos que eran malos Bram, pam, 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 bram, pam, pam, pam Ahora la cosa ha cambiado ahí tienen la sirenita O la historia de una bestia que amaba a una muchachita Bram, pam, 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 bram, pam, pam, pam Manechado de trabajo Mi novia está embarazada Ando un poco resfriada ¡Ah, sí! Iba a gobernar a andar ¡Qué pedazo carnaval! ¡Cadi Ciudad! ¡Cadi Ciudad! ¡Cadi Ciudad milenaria cuna de la libertad! ¡El comienzo del cumple no resulta original! ¡Param, pam, 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 pam! Este ya muy mixto no deja de ser un hecho. Cádiz, tú eres la que lucha y defiende tus derechos. Seguí, seguí sin mí. Cádiz, tú eres libertad, tú eres la que está en la brecha. Y desde las elecciones, Cádiz, tú eres de derecha. Manos a un cabajo, que novia está embarazada. Ando un poco resfriado, sí. Y va a gobernar a andar, que peazo carnaval. Dos cuplés y ese estribillo que ya se sale en medio Cádiz. Dos cuplés geniales y un estribillo que se ha coreado incluso en el teatro. La gente al Cuarteto de Rota, en su primer paso por el Falla, hace ya algunos años, eran que no sabían cantar, que la parodia les iba muy bien, pero después cantándonos. Y aquí traen hasta una segunda voz, es decir, hacen dos voces en la interpretación de los cuplés. El mundo avanza, que es una barbaridad, ¿eh? Este será el popurrí de Windows 95. Welcome to Carnaval, welcome to Carnaval, welcome to Carnaval, to Carnaval. Y era alcaldesa de Cádiz, porque le ganó al Moral, para rematar las faenas el igual alcalde de Puerto Real. Qué mala leche que tuvo quien te bautizó. No se puede meter tu nombre en ninguna canción, ninguna, ninguna canción, ninguna canción. Yo te ojalá por Dios. Lo es. Tú eres alcaldesa de Cádiz, tú eres alcaldesa de Cádiz, y tú de Puerto Real, tú perteneces al PP, tú eres tan bien popular. Y no ha de importarnos nunca, ni el qué, ni el cómo, ni el cuándo, tenemos que conseguir la alcaldía de San Fernando. Cuando tengamos las tres, en vez de Bahía de Cádiz, será Bahía del PP, será Bahía del PP, será Bahía del PP, será Bahía del PP. Antonio Vargas, Iberia, flor de la raza Cádiz, tan enguerga los pilotos, tan enguerga los pilotos, ay, por no tener pa' comer. Esbejer, viniendo hasta aquí he pasado, por un pueblito elevado, esbejer, situado en las alturas, pero todo estaba oscura, esbejer, dejé algo de monumento, pero fue solo un momento, esbejer, puede que tengáis razón, Cuatro ojos ven más que dos, puede que fuera Jerez, esbejer, bejer, tiene solo veinte años y ya está. Tiene solo 20 años y está la niña crujiente, está tu roncito de Navidad. Cansada de soñar, pero por cortadura está su hogar. Ella vive por cortadura, muy lejos, pero yo la acompaño aunque me duelen los pies. El padre no me puede ver. Su mundo y su ciudad, piensa que la alambrada solo es... El padre, señores, la tiene alambrada de guata que es, para que los hombres como los otros no nos podamos abalanzar. El padre sigue sin poderme ver. Un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de... De lejos no es... Es como estar solo, tú en un rincón y a dos metros de ti, yo en el otro. Pegado si es... Igual que Juan con Ángel Inés. Juntos es mejor, ya sea en un salón o en medio de un cine. Lo dudo, lo dudo, lo dudo, que haya un tío más capullo. Ven, y ven, y ven, chiquillo, vente conmigo. No quiero para pegarte mi vida, ya sabes pa' lo que digo. ¿Entiende? ¿No? Ja, ja, ja. Sí, tú tienes que encender. El hijo del granaero no quiere ser maricón. Y aunque el padre lo obligaba, chiquillo le faltaba valentía y decisión. Un día en un bar de ambiente se revistió de balón y su bonito trasero, mi filigrana trazó. La gente aplaudía y subió en la barra el padre decía... ¡Let's go! ¡Ole, ole, chiquillo mío, que maricón perdío, el mar de Andalucía! ¡Ole! ¡Ole, vené a las caderas, que yo estoy a tu vera, para salvar tu vía! ¡Que se entere el graderío y que sepa el mundo entero que está haciendo el mariquita! ¡Arta! El hijo del granaero, desde luego me pongo como una moto, como una moto, como una moto, cuando veo a los soldados de Camposoto, de Camposoto, de Camposoto. ¡Gracias! Y ahí la americana, con los culos gordos, hizo el liberal y traga una jarta. Si tú me dices quién, yo digo cómo. Si tú me dices qué, yo te digo qué de qué. Si tú dices qué de qué de qué, yo te digo qué de qué de qué. ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Vamos a dejarlo ahí! ¡Vamos a dejarlo ahí! Ocurrió una noche a tu bando allá en Punta Hombría, que después de acabar nos metimos los tres en un bar y conocí una tía. Cántame un cuplecito al oído y te pongo un finito, pero por Dios, mujer, ¿cómo quieres que cante un cuple si no me traigo el pito? Al oído me dijo el cojito que no tenía novio. Yo pensaba, pa' mí, está lo que quieres, un trajín, eso parece obvio. Le canté el repertorio enterito de la ventolera, eran casi las seis y no la había podido coger ni la mano siquiera. ¿Cómo puedo aguantar tanta copla que alguien me lo explique? Yo la quise besar, pero ella se quitó el disfraz y era Pepe Benítez. ¡Pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Ellas son así, por naturaleza. Ellas son así. Todas las ninfas son muy guapetonas, menos la coñica y esa muy chulona. Ellas son así, por naturaleza. Ellas son así La nipa son muy, muy caditana Menos la Toña y que estas dos hermanas Ellas son así Por naturaleza Todas las gifas están muy nerviosas Porque esta noche se elige la diosa Ellas son así Por naturaleza Ellas son así Hola Hola Es mi profesor de física cuántica Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón Que no me acabó Al circo de ilusión El circo daba siempre su función Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón El cuarteto de rota que ha terminado su actuación El cuarteto de rota que ha terminado su actuación Esta modalidad es difícil Dios, venga, date prisa, vamos Pero es que siempre va a ser Dios Nada más que cuando actuamos ¿Quién va? ¿Y quién pregunta quién va? ¿Y quién hace esa pregunta? ¿Y quién preguntando está? ¿Y quién así me interroga? ¿Quién tal licencia se arruga? ¿Quién inquiere esa cuestión? ¿Ese tío es más... ¿Malaje? ¿Quién interpela, Pardiez? ¿Y quién demanda mi nombre? ¿Qué cosa pregunta quién? ¿Qué horrible es este hombre? Manón, parlare, Matiu ¿Quién habla? Que no lo veo Chuty ¡Chuty! ¡A tién del oculto! Que yo ya tengo mareo ¿Quién eva? ¿Quién pregunta quién eva? ¿A que te pegue un guantazo? Esto, perdonadme que os reprima Y no acepte vuestra chanza Lo de guantazo no rima Da igual, ya hay confianza ¡Chuty! ¿Chuty? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa! Obvio es que sois Tenorio Dios, qué dolor de cabeza ¿Y qué significa obvio? ¡Don Juan Tenorio de Cádiz! ¡Don Juan Tenorio de Cádiz! ¡Don Juan Tenorio de Cádiz! ¡Gran hombre de espada firme! ¡Qué alegría que hayáis vuelto! ¡Ya tengo ganas de irme! ¡Obvio es algo de mis muertos! Decid dónde habéis estado Os escucho con atención Dios, me tenéis intrigado ¡Obvio es como maricón! ¿Dónde, Don Juan, estuvisteis? Contad bien en qué infiernos esos sitios convertisteis ¡Ah! ¡Obvio es algo de mis cuernos! ¡Samos, Don Juan! Se hace tarde No sabéis qué interés tengo ¡Obvio es algo de mi patria! ¡Dios mío! Si los sé, no vendo Chuty, Obvio es que hay que callar Pues parece que Tenorio ¡Le voy a pegar dos guantos! ¡Otra vez me ha dicho Obvio! ¡Quieto, Chuty, por favor! ¡Pero si es que me ha ofendido! Chuty, estás en un error Obvio no es nada malo Significa que es notorio Significa que está claro ¡Ah! Hoy es un día muy obvio ¡Mirá que chica tan guapa! ¡Mirá que rostro más puro! ¿Cuál? ¿La que está allí con su mobio? ¿La que tiene el traje oscuro? ¡No! La que tiene el traje obvio ¡Don Juan! Principiad ya vuestras andanzas Vuestras venturas y cuitas Principiad ya Sin tardanza ¡Principia! ¡Qué palabra más bonita! ¿Dónde estuvisteis? ¿Dónde estuvisteis, Bribón? Pues anduve por ahí Italia, Flandes, Japón Conozco Italia, por supuesto Con mucha familia así allí Y Flandes Hablan después de Japón Creo que es isla y no muy grande Este tío es más... Mala, ¿eh? Pues Japón es diferente Y escuchad esta noticia Amarilla es fugente Todo el mundo tiene delicia Y peleas, es valiente Tendríais muchas disputas Estuvimos casi siempre En una casa de... Geishas Geishas No sé qué palabra es esa Tantas palabras que sabes Y nunca se ha ido de geishas ¿Esa es una geisha? ¿Estuvisteis con geishas? La mía era algo bajita La mía... La mía también era baja Tenía una vocecita La mía tenía una... ¡Chut! Pierna La mía llevaba un kimono Con motivo de realce La mía llevaba otro Con motivo de desaparecer La mía se llamaba Naki Yokuzuro Okohama La mía se llamaba Shadi Y el padre era de Siglana Tienes unos adelantos Unas cosas tan modernas Que en verdad Causan espanto Que grande tenía la... Pierna Mejías Venid acá Os enseñaré una cosa Que no habréis visto jamás Mirad Que máquina hermosa ¡Piñalos! Perdón Que era ilegal No sabía ¿Qué caño? Que me caía ¡Chuti! Casi os vi caer ¿Tropezasteis con la acera? ¿Os mareasteis tal vez? No hombre Por la cogedra ¡Me voy a tomar la tensión! Fin de la presentación Es obvio Que estamos ante El cuarteto de Rota Que en torno a esa palabra Ha montado una nueva presentación Para cada uno de los días En los que han actuado En este concurso Esta es La parodia de Windows 95 Sirve para hablar Luis Para hablar con otra gente Que se haya lejos de aquí Y otro tenga previamente ¿Y con quién hablaréis vos? No os preocupéis Mejías Traje una pareja Dos En dos meses Tienen cría Tenorio Esto es un negocio Una granja de estos bichos Si necesitáis un socio Contad conmigo Lo dicho No sé, Mejías No lo sé Luis Cazorro no creo que haya ¿Y por qué pensáis así? Por esta cosa, vaya Caramba ¿Y el otro tiene también? También tiene su buen cacho Y es que me parece que Nos hemos traído macho Mejías Vení acá No se enteren las ninfas La radio peor Mejías Tengo un problema Y me tenéis que ayudar Contad, don Juan Vuestra pena Contad, Tenorio Contad Resulta Que cuando voy A una da Resulta que cuando voy A una dama A conquistar Cambio Ya no soy Quien soy ¿Pero qué os ocurre? Hablad Pues que a medida Que empiezo A sentir Excitación A cambiar frase Comienzo Y armo una gran confusión La lengua Se me entorpece Las palabras Se me atrancan Y por mi madre parece Que tengo la boca manca Y queréis Que os he hecho un cable Es que cuando Os excitéis Sea entonces Yo quien hable Y así el mal trago Paséis La verdad La cosa manda ¿Y con qué frecuencia os pasa? Cuando la cosa Se agranda Y hasta que encoge No pasa ¿Verdad? Verdad Verdad Yo intento Que no sea grande Pero por más Que yo lusso Y por muy cauto Que ande La verdad No es randamusio ¿Verdad? Chuty El teléfono Vamos Venga prisa Y pon cuidado En qué número marcamos ¿Eh? ¿El terminal apagado? Chuty Márcate bien Cincuenta y dos Veintisiete Y luego el sesenta y tres Más siempre la pata mete Que he criado más la tozo Antes nueve cero ocio Él se pone muy nervioso Cuando tiene cerca un Un de estos ¿Sí? ¿Dolores? Dios No es ella Sí Que se ponga Qué estorno Lo ha cogido la doncella A esa va a chao yo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dolores! ¡Dolores! Al fin te oigo ¿Eh? ¿Que estabas en el baño? Sí, claro Soy yo, Tenorio Por ti esperaría un año Sí, eres Lucía La criada Soy el Chuty ¿No te acuerdas? Es que la noche pasada Te puso contra las cuerdas Aquí estoy Con mi señor Que quiere hacerle a tu ama Lo mismo que te hice yo Pero, Subi ¿A quién llamas? ¿Sí? ¿Lucía? No, Dolores Ah, ya estás aquí, mi vida Hay amor de mis amores Dolores, flores, entre flores Dolores, provoca en mí Dolores, tu amor Dolores Tómate un gelo que a ti ¿Eh? ¿Que andas medio vestida? ¿Qué es lo que llevas, mi amor? ¿Que llevas únicamente Braguita y el camisón? ¿Y el camisón transparente? Pero, Dolores, por Dios Tu criada junto a ti ¿Pero cómo que las dos? ¿Que Lucía también va así? Chuty, un poco de decencia ¿O es que no veis que soy yo? ¿O es que no tenéis conciencia? A mí me da igual, gato ¿O es que no veis? Chuty ¡Oh, es que no veis que soy yo! ¡Oh, es que no veis que soy yo! ¡Oh, es que no tenéis conciencia! A mí me da igual, gato Sí, 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 sí Claro que os presto atención, sí Claro que me he enterado Que se os cayó el camisón Ya la ha armado Don Juan, ¿me dejáis a mí? No, no, no Él quiere decir que sí Sí, Dolores Dime bien ¿Que notas mi voz muy rara? El aparato eso es Parece que veo tu cara ¿Cómo? ¿Que tienes mucho calor? ¿Que quieres dormir un rato y que hagamos el amor? ¿Cómo andas del aparato? Fa, 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 fa Pero, Dolores, calmá, que ahora me pongo en camino Fa, 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 fa Sí, allí enseguida estaré Don Juan Tenorio os advierto que se la válida es Vamos a hablarle ¡Mi muerto! Tu calor, eh, calmá Tu fe en mi mar de ola Este o se la válida o la invito a un Coca-Cola ¿Ya es? Sí, sí, voy para allá ¡Ah, chute! ¡Qué buen amigo! ¡Vas a salvar a mi novia! Esta no se salva ya ni aunque acabe la parodia ¡Ya!